¿Qué es la agudización del conflicto y la agudización del modelo neoliberal en que nos tienen sometidos? También ha generado que nuestras organizaciones, nuestra movilización social y nuestros espacios académicos en asocio con las comunidades campesinas, los colectivos estudiantiles y todas las comunidades inconformes, hemos tomado la decisión de participar de manera viva y autónoma en tomar decisiones trascendentales que nos puedan permitir hacer un ejercicio de representación y exigibilidad. Esto aunando esfuerzos para exigirle al Estado colombiano no sólo la implementación del acuerdo y el enfoque de los campesinos y campesinas, sino aquellos proyectos de ley por los cuales hemos trabajado las organizaciones sociales en tanto que se reconozca el campesino y la campesina como sujeto a políticos y derechos y que haya una política pública que nos acompañe en todo el proceso, entendiendo a Colombia como un país rural. Una de las dificultades que hemos tenido es precisamente el hacer política, el hacer esa política electoral desde las organizaciones y para las organizaciones. El revivir las curules de paz fue un avance cualitativo en la lucha del reconocimiento de nosotros y nosotras como víctimas, sin embargo las trabas, la falta de entender la normatividad, los actos legislativos que salen a última hora y cómo los partidos tradicionales, la politiquería, el narcotráfico y las mismas mafias quieren permear este ejercicio que tanto nos ha costado a nosotros y nosotras. Este ejercicio de 16 espacios territoriales que fueron seleccionados como pilotos para participar de esto y en donde muchas organizaciones y muchas dirigencias venimos trabajando, aunando esfuerzos para garantizar esa representación en el espacio de la Cámara de Representantes, en esa toma de decisiones a nivel nacional, ha sido truncada por cualquier cantidad de espacios administrativos, legales y jurídicos que no solo nos quitan la posibilidad a nosotros y nosotras de participar, sino que verdaderamente no nos dan las garantías de que nuestro campesinado colombiano pueda hacer el ejercicio de voto. Con ello también queremos hacer énfasis que la nueva agudización del conflicto, la falta de implementación del acuerdo y definitivamente la falta de voluntad política del administrador de turno, nos diezma inclusive esa participación desde nosotros y nosotras. Ha sido completamente difícil para las organizaciones y para los mismos compañeros y compañeras que hacemos parte del ejercicio de candidaturas a las curules de paz, inclusive poder acceder a los recursos que en el marco de los actos legislativos y los decretos nos confieren para hacer el trabajo electoral a la medida de nuestras organizaciones. Nos privan de espacios nacionales para poder hacer nuestro ejercicio propio e inclusive tenemos un proceso de agudización del conflicto desde varios actores que inclusive no permiten que nosotras y nosotros participemos y hagamos el ejercicio con las organizaciones para las organizaciones desde el campesinado y para el campesinado.